Se trata del pedalista Sergio Arias. Él se encuentra realizando una pasantía en España y fue parte de la primera vuelta a Toledo Imperial que se corrió en ese país. El ciclista oriundo de Buenos Aires de Punta Arenas se coronó el fin de semana como campeón de la clasificación general de la montaña. Arias también cosechó un segundo lugar en la última etapa de esta competencia. Logré estar en los ataques de los más fuertes y ahí nos fuimos ya los dos de Leolo, yo y uno más. Y nada, en el puerto de primera logramos sacar una ventaja de dos minutos, luego una trayectoria muy columpiada y luego había un puerto de tercera y se pasaba otra vez por donde pasó el de primera, que estaba el otro premio de montaña puntual y ahí logré pelear. Y fueron 80 kilómetros que nos tiramos solos. Pero sí, eso nos funcionó para meternos como líder de montaña, segundo en la etapa, ya que no pude en el sprint y top 12 en la general. Al inicio estaba top 4, pero al final llegó el lote y recortó los 20 segundos. Al final del 3 al 12 quedamos a segundos, 20, 10 segundos y así. Un gran logro para este talentoso ciclista de nuestra zona y que nos representa de gran forma en Europa.